Hola, vengo a presentaros el estudio de caso. Es una tarea competencial muy interesante que he utilizado este año en ocho ocasiones con mis alumnos de tercero de ESO, cuarto de ESO y segundo de bachillerato de Biología Humana. En algunas ocasiones he utilizado el mismo estudio de caso en tercero de ESO y segundo de bachillerato. Consiste en un grupo de expertos que deben de estudiar una serie de casos y para que la tarea tenga autenticidad, tanto los casos como el grupo de expertos deben ser reconocibles por los alumnos en su vida real, en su entorno más cercano. La tarea implica análisis, implica crítica, implica revisión y por tanto en la famosa taxonomía de Bloom nos situaríamos en la categoría de evaluación y por tanto promoveríamos en los alumnos habilidades de pensamiento de orden superior. Para tratar el tema de reproducción humana, monté equipos médicos de una clínica de reproducción. Teníamos un experto en enfermedades de transmisión sexual, un experto en reproducción asistida y un experto en planificación familiar. Debían de asesorar casos de pacientes que pedían asesoramiento sobre reproducción asistida o sobre planificación familiar. Entonces eran casos muy reales y los alumnos se veían bastante identificados en estos casos. Para tratar el tema del circulatorio y el excretor, utilicé casos clínicos al más estilo clásico de medicina. Eran equipos médicos de un nefrólogo, un hematólogo y un cardiólogo de un hospital que debían atender casos tanto de planta como de consultas externas. Los casos se estudiaban intentando hacer un diagnóstico, luego debían de buscar las causas, qué consecuencias podía tener esta anomalía y luego poner medidas correctoras. Todo esto habían tenido que analizar una serie de datos bastante exhaustivos de estos casos. En el caso de la genética humana, era una unidad de consejo genético de una clínica relacionada con la reproducción también. Era como un intermedio entre los dos casos que os he explicado anteriormente. En este caso se debía asesorar sobre dudas que podían tener los pacientes sobre enfermedades relacionadas con la genética que se podían plantear a la hora de tener hijos o algún otro caso de genética relacionada con la reproducción como elección del sexo del bebé o como alguna esterilidad relacionada con la genética. A pesar de que yo he utilizado el estudio de caso en el ámbito sanitario, creo que es perfectamente extrapolable a cualquier otra área y por supuesto a cualquier otro nivel y solo hace falta pensar en un grupo de expertos y en una serie de casos que existan en este área y que nosotros podamos plantear a los alumnos para que los estudien. Un ejemplo podría ser un grupo de expertos en obras, un grupo de expertos en arte, que tuvieran que enfrentarse a una serie de obras que han descubierto en los fondos de un museo y catalogarlos según época o estilo. Un estudio de caso equivalente a este, pero en el ámbito de la lingüística, podría ser un equipo de filólogos que también encuentran un conjunto de manuscritos inéditos hasta el momento y que deben también de clasificar por estilo y época, por ejemplo. Si queremos otro tipo de estudio de caso, podríamos hacer, por ejemplo, que el equipo fuera el jurado de un concurso. Un concurso que podría ser de deporte, de acrosport, de diseño web o de presentaciones PowerPoint o podría ser de peluquería, por ejemplo, en el ámbito profesional. Otro tipo de estudio de caso podría ser, para tecnología, un equipo que debe decidir qué estructura se instala en un lugar público. Se presentan varios proyectos y ellos, según las especificaciones que se han planteado, deben de decidir cuál es la más óptima para este uso. En este tipo de estudio de caso cuadra mucho, mucho una técnica de aprendizaje colaborativo muy conocida que se llama el puzzle de Aronson, que consiste en que en un momento dado del estudio, durante una sesión, los equipos se deshacen, se agrupan por especialistas y discuten entre especialistas. Luego se reúnen y continúan. Los casos, al final, deben ser argumentados generosamente. Es decir, debemos decir a los alumnos que utilicen los casos como excusa para hablar del tema del que estamos tratando. Entonces, deben de ser argumentaciones amplias y generosas, como he dicho. Los productos finales serán un informe escrito donde se presentarán todos los casos argumentados, cada grupo presentará todos los casos, y por otro lado, se hará una presentación oral donde cada grupo presentará solo algunos casos que nosotros les asignaremos. De esta manera, solo se repetirán, por ejemplo, dos veces cada caso, para no hacerlo demasiado repetitivo. Lo que he visto yo en este tipo de tarea es que es un proceso excelente. Aparte de que el resultado de los casos estudiados esté bien, el informe, los alumnos están concentrados desde el minuto uno. Es como un reto que ellos aceptan y están muy concentrados en intentar averiguar cómo solucionar cada uno de los casos. Y por último, como yo soy defensor de las webquests, querría decir que quizá esta frase de una simple webquest deba ser utilizada un poco con prudencia, porque desde luego mis alumnos de estudio de caso no sucederían demasiado simple y webquest, estoy seguro, porque para ellos no ha resultado demasiado simple estas webquest. Y sin más, querría despedirme y podéis encontrar la transcripción y los créditos de esta presentación en mi blog profesional que tenéis en pantalla. Muchísimas gracias y buenas tardes.